www.feyyazay.com www.feyyazay.com No pensé que existiera quien describiera mi ser de tal manera Antes de conocerte solo escuchaba voces Pero hoy puedo dibujar hasta tu cara No te veo pero si creo que eres como te imagino Gracias le doy a Dios por poder contar contigo Con un beso de tu boca veo clarito el camino Yo te debo, no me lo creo, no seas tú mi reina Dale consejo a mi alma, yo sé que tú puedes verla Si me conoces con ti soy madre quien no te tenga Porque el amor, amor no tiene razón Plata rico pobre y no tiene color Si me quieres un, te quiero yo Si me adoras un, más te amo yo Porque el amor, amor no tiene razón Plata rico pobre y no tiene color Si me quieres un, te quiero yo Si me adoras un, más te amo yo Eres el sol de mi vida y yo Eres el sol de mi vida y yo tan solo vivo por ti Yo tengo tanto que darte Todo este cariño mire para ti Te quiero negra y tu figura me alegra Ay, dicen que eres oscurito, negrito y sé que bailas rico Te cuento que eres hermosa y no te pongas pretenciosa Aunque no te veas, puedo dibujar tu cara cuando quiera Cuando yo quiera Eso está bien, eso está bien Ciego es el que no se entera Y hay un alguien que lo quiera Eres ese complemento Tu amor me pone contento Tú me miras, yo te miro Tú me quieres, yo suspiro Como yo no puedo verte, Willy Te toca cerrar los ojos Yo haré lo que tú me digas Es ahí, será mi guía Donde yo vivo no existe la oscuridad La llamada claridad, esa es mi alma El amor es una luz Que ilumina el corazón Tengo muchos días que no te veo Que no te veo Tan linda No te veo Oye, Willy Antorcha Brillando con luz propia ¿No viste que se acabó, así? Tú sabes que yo no veo Ah, 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 ah